¿Qué es un contrato de prestación de servicios? Es un contrato donde hay un acuerdo de voluntades de partes que se rige específicamente por el tema civil, por las leyes civiles y o comercial según sea el escenario o administrativo, ya dependerá de cada caso. A diferencia de los contratos laborales donde hay un vínculo laboral, hay unos elementos esenciales como la subordinación, la dependencia, hay un salario, hay una prolongación en el tiempo. Y el tema del horario laboral es también una de las causas o consecuencias de esta relación difusa que más se presenta. Si bien las partes en un contrato de prestación de servicios de carácter civil pueden pactar un horario, el contratista tiene que tener completa autonomía e independencia frente a cómo desarrolla ese servicio para el cual se le contrató y no puede exigírsele que cumpla a cabalidad ese horario. Entonces, ¿qué tiene que hacerle la persona que es contratista pero que en verdad resultaría siendo un trabajador? Y es recoger todos esos elementos materiales probatorios para demostrar que en verdad hay un contrato realidad y tiene dos caminos. Nuevamente, o se va hacia el camino de la conciliación o acude ante la justicia ordinaria para que un juez laboral dictamine y declare que ahí hay un contrato realidad y que por ende tiene todos los derechos y obligaciones que le da un trabajador en el otro escenario de un vínculo laboral. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!